Murenita De ojos negros, dime cuándo, dime dónde te puedo ver Pa' decirte mil cositas que te van a sorprender Murenita, tú no sabes lo que sufro, lo que lloro por tu querer Y por esto quiero verte, para hacerte lo saber Murenita encantadora, tu respuesta quiero ahora Mi pobre alma, te lo implora Murenita Tú no sabes lo que sufro, lo que lloro por tu querer Murenita Y por esto quiero verte, para hacerte lo saber Murenita encantadora, tu respuesta quiero ahora Mi pobre alma, te lo implora Vamos al final Murenita 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 Gracias.